En esta circunstancia, perdón, hay que tener un poco de saco de fría Y este jugador lo demostraba el pegado de Así llegamos al final del partido Para el equipo de su casa, como lo viste Mario Pero esta gente tiene que estar contenta Porque aparte de llevarse a la victoria, hicieron un gran partido La diferencia en el marcador no se nota Este jugador no marca la diferencia Este jugador no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que tener Este jugador no tiene que ser ni por qué tiene que ser ni por qué tiene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!